Teniendo trago amargo el que pasó Luisito Comunica en el aeropuerto de la Ciudad de México, Dios mío, que le cobran multas, señores, por usar el teléfono. Así de vaya, vaya. Mis doquis queridos, les saludo a Gerardo Escareño y por supuesto tenemos mucho que platicar acerca de todo lo que está aconteciendo. Pero vamos a ver cómo finalmente cerró este trago amargo Luisito Comunica ante este incidente que le sucedió en el aeropuerto de la Ciudad de México. Amigos, amigas, buenos días. Ok, vamos a ver si sí se pagó la multa. Recordemos que ayer en el aeropuerto la pagué yo en efectivo, ok, y me dijeron que ellos la iban a pagar en el banco. Acá está mi multa como tal, ahí está mi nombre, lo pueden ver. Me dijeron que con este código QR se puede ver. Aquí aparece, pueden verlo ustedes mismos, que sí dice pagada, se pagó a las 8.17 de la mañana. Entonces, bueno, supongo que por ese lado todo bien. Sí se pagó, no se lo quedaron, no se lo repartieron para las tortas. Ahí quedó, multa de casi 7 mil pesos por usar tu teléfono en el aeropuerto. ¡Qué absurdo! Y me han estado escribiendo varias personas que en la zona donde a mí me multaron ni siquiera te pueden multar. Pero bueno, no sé, es lo malo de no conocer bien las leyes. Y quiero concluir esto diciendo que se me hace mucho 7 mil pesos de multa por algo así. Se me hace injusto cómo se aplica que nada más a una persona de tal vez 10, 15, 20 que están usando el teléfono, que están rompiendo esta ley. Y pues básicamente eso, 7 mil pesos es mucho dinero. Por suerte me tocó a mí que, bueno, puedo solventar este gasto, pero ¿qué tal le toca a alguien más? 7 mil pesos es mucho, muchísimo dinero y mucho más por algo tan absurdo como sacar tu teléfono para mandar un mensaje y avisar que ya llegué. Pues la verdad sí, sí duele, sí duele el codo por algo que otras personas también estaban haciendo y que incluso se fueron contra él. Estuvo muy sospechoso, pero Luisito pues obviamente no se quedó con las ganas de inspeccionar que realmente ese dinero fuera a donde tenía que ir, que eso era súper importante. Oigan mis doggies queridos, pues después de esta gran celebración de Miss Universo Andrea Mesa, Miss Universo 2020, pues resulta y resalta que pues mucha gente le ha tirado hate también. ¿Qué por qué ganó? ¿Qué no se lo merecía? ¿Qué bla bla bla? ¿Qué debió haber ganado tal? ¿Qué no sé qué? ¿Qué está casada? Bueno, pues en su Twitter ella se ha dado a la tarea de estar aclarando polémica tras polémica e incluso también estarle contestando a sus haters. Para empezar, dice no estoy casada, fue una sesión de fotos e incluso publicó la nota en donde comenta que ella fue modelo de una sesión de fotos y también se tuvo que vestir de novia, pero no es que realmente esté casada porque es uno de los reglamentos de para ser Miss Universo no tienes que estar casada. Y pues ella ahí mismo lo aclaró. Después le contestó a los haters, dice mucha gente me decía que no podía e incluso llegué a pensarlo yo misma. Fíjese qué tan grande es a veces la energía negativa, ¿no? Y cómo a veces la hacemos tan grande. Pero lo importante que es fracasar y aprender de los intentos fallidos, que eso es lo que nos va a fortalecer. Así es, y callando bocas. ¿Y qué creen? Que ya le hicieron hasta muñeca a Andrea Mesa de Miss Universo. Ella misma pues la publicó en sus redes sociales. Guapísima, guapísima. Y vienen muchos planes para Andrea. Ella está muy, muy contenta de este triunfo y por supuesto quiere representar dignamente esta corona. Así que estaremos muy, muy al tanto. Mis doggies queridas, pues por supuesto que hay mucho que platicar acerca de lo que se viene próximamente en Acapulco Shock. Yo ya les di un avance en las historias de Instagram de Acapulco Shore en donde pues vamos a tener de invitados a Benny, Alba, Chile, señores. Sí, estará Chile. Así que agárrense porque pues yo les decía muchos piensan que estábamos defendiendo a Chile. Pues no, vamos a enfrentarlos con las preguntas que quieren que nosotros le hagamos. Así que no se lo pierdan este jueves a las 10 de la noche y por supuesto platicamos con Alba y con Benny de muchas situaciones que han acontecido en este capítulo. Ya el cuarto capítulo. Qué rápido se nos va y pues por supuesto vienen nuevos integrantes que se van a ir incorporando poco a poco a la temporada. Pero fíjense que Faisy nos compartió otra vez de sus historias de Instagram un lamentable momento que fue víctima de un robo. Exactamente. Fíjense que él compartió la siguiente historia. Siempre uso mis redes para tirar buena onda, para comentar cosas chidas. Cuando tengo algo malo que decir me aguanto. Hoy no puedo. Me robaron mi carro y se siente muy feo. Es frustrante. Sigo creyendo que somos más los buenos. Le mandamos un fuerte abrazo a Faisy que tuvo la oportunidad de pues obviamente dárselo personalmente. Pues él estaba un poquito choqueado por esta situación y también pues triste y asustado por la delincuencia en nuestro país. Que de pronto pues cuando menos lo esperas y de esa impotencia, porque las cosas te cuestan mucho trabajo. Te cuesta mucho tenerlas y de pronto que llegue alguien y te las arrebate de esa manera. Ay, es horrible, es horrible. Pero bueno mis doggies queridos, pero fíjense que también a alguien que están usurpando. Yo no he platicado este tema con Yailin, pero ya cuando la tenga pronto conmigo en entrevista. Hay miles de perfiles de Yailin Castellanos en Instagram. O sea, hasta es muy difícil encontrar su perfil real. O sea, yo creo que le urge una verificación a Yailin porque hay mucha gente que se está haciendo pasar por ella. Y ella ya se hartó, se cansó y dijo ya basta señores, porque pues dice tengan cuidado con las cuentas que se hacen pasar por mí y les pidan información o dinero porque no soy yo. Esta es mi única cuenta. Yailin.castellanos oficial. Para que no caigan en los engaños señores, ella misma justo posteó esta información porque pues ya hay gente que se está aprovechando de su imagen, está solicitando dinerito y no está bien. Así que aguas, aguas, aguas con esta situación. Oiga, pues ya estamos calentando motores porque justo el próximo martes que se celebra también el capítulo 100 de todas las temporadas de Acapulco Short, que también viene siendo el capítulo 5 de la octava temporada, pues resulta y resalta que pues ya va a ser el pleitazo entre Nacha y Jackie que nomás no se tragan. Nacha dice esta señora, esta Jackie no es honesta, su voz de taladro que está tratando de imitar, que no sé qué, bla, bla, bla. Y pues Jackie no se deja y se le va encima Nacha a Jackie que qué bárbaro, qué bárbaro. Este avance ha estado provocando mucho dime y direte tanto hasta Nacha ya este pues escribió unos mensajillos señores a todos los seguidores acerca de este de este pleitazo que tiene con Jackie y dice lo siguiente. Si no movemos el culish, ya ven lo que pasa. La agarro de frente y en realidad se lo advertí para sentada o parada o sentada o como esté legano. Igual el box no es oeón. Esta es una palabra muy, muy chilena, ¿no? Ya me estaban corrigiendo la vez pasada. Ya, ya luego me van a recordar cómo se pronuncia. Pero bueno, el punto es que en la escena se ve como que Jackie está acostadita o sentada y de pronto llega Nacha y la agarra. Entonces yo quiero ver más a detalle esa escena, por supuesto, no me la voy a perder. Así como Acapulco Shock, señores, qué bárbaro. Viene de infarto. Pero obviamente hay nuevas respuestas que van a desatar, nuevas polémicas y se van a despejar algunas incógnitas que teníamos. Pongan mucho ojo al gato y otro al garabato por lo que se va a descubrir en Acapulco Shock. Póngalos, señores. No se lo pierdan a las 10 de la noche. Les mando besotes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse a mi canal Vaya Vaya TV y el canal secundario Vaya Vaya, el Vaya Vaya. No se lo pierdan que ahí estaré poniendo algunas otras cosillas, cosillas, señores. Nos vemos en nuestro próximo video.